Que poco nos queda, detrás de los dos, lejanas fronteras, aunque tú no quieras, ni lo quiera yo. La cara cansada, de noches de amores, que esconde en silencio, la fría distancia, de nuestros rencores. No, yo no quiero renunciar a ti, no, ni perder todo lo que te di. No, porque sé que en un instante debe decir perdón, yo no puedo renunciar a ti. No, porque sé que en un instante debe decir perdón, yo no quiero renunciar a ti. No, porque sé que en un instante debe decir perdón. Cuánto cuesta estar de nuevo solo. No, porque sé que en un instante debe decir perdón, yo no quiero renunciar a ti. No, porque sé que en un instante debe decir perdón, yo no quiero renunciar a ti. No, porque sé que en un instante debe decir perdón, yo no quiero renunciar a ti. No, porque sé que en un instante debe decir perdón, yo no quiero renunciar a ti. No, porque sé que en un instante debe decir perdón.